No te enfoques en la venta, enfócate en el cliente. Hola emprendedores, soy Gaby Muñoz y hoy tengo un consejo crucial para ti. Vivimos en un mundo donde estamos obsesionados con vender, pero ¿sabes qué? Ese enfoque está completamente equivocado. Antes de pensar en vender, tienes que pensar cómo puedes generar clientes. En todo mi proceso y en las mentorías que doy, diría que una de las preguntas que más se repite es ¿Cómo puedo hacer para aumentar mis ventas? El bendito, ¿cómo vendo más? Hoy te puedo decir que lo único que puedes hacer para aumentar tus ventas no es bajar los precios ni obsesionarte con tu competencia. Lo único que debes hacer es conseguir un cliente. Peter Drucker, un gigante en teoría de los negocios, lo dijo mejor. El propósito de una empresa es conseguir y mantener un cliente. Ese es tu objetivo. Crear un cliente significa entender sus necesidades, construir una relación de confianza y ofrecer soluciones que realmente valoren. Cuando te enfocas en el cliente, la venta se convierte en una consecuencia natural de esa relación sólida y auténtica. El cliente es el que te va a llevar a las ventas, lo que sea que le vendas. Un servicio, un producto, una experiencia, lo que sea. Si enamoras a tu cliente ofreciendo una solución real y no solo vendes, creas una lealtad. Una lealtad inquebrantable, eso te lo aseguro. Y eso va a traer una consecuencia que todos buscamos. Lograr generar una reputación increíble y una relación duradera. Así que emprendedor, enfócate en crear un cliente para toda la vida. Y eso va a traer un cliente.